Música Continuamos por la Ruta de Paz en Morazán Ahora nos trasladamos al centro del municipio de Perquín para continuar con nuestro recorrido guiados por Serafín Tours Música Serafín Tours nace como Serafín Tours a partir del 2014 pero nosotros en el área de turismo venimos trabajando desde que se funda Ruta de Paz tanto como guías de turismo carnetizados por el MITUR también cuando se inicia lo que es Ruta de Paz había una organización que se encargó de organizar todo lo que era turismo pues sí, desde ahí venimos nosotros Bueno, nosotros les estamos ofreciendo a nuestros clientes lo que son los paquetes puede ser paquetes todo incluido o paquetes también de acuerdo a la necesidad del cliente si un cliente nos dice, mire nosotros queremos historia nosotros le ofertamos paquetes de historia donde puede visitar sitio histórico el Mozote la Cueva de la Guacamaya el Museo de la Revolución y otros sitios emblemáticos que tienen que ver con la historia de nuestra zona también los tours de naturaleza que son cascadas, ríos, caminatas aviturismo, también tenemos esa parte y pues lo que tenemos en la zona se presta para hacer turismo de montaña turismo de senderismo y pues relajarse en la zona aquí visitamos el Museo a la Revolución Salvadoreña el único museo con testimonio vivo en la región y se refiere así porque usted puede conocer algunos de los excombatientes que pueden comentar desde su punto de vista cómo se llevó a cabo el conflicto armado salvadoreño en esta zona de Morazán el museo posee varias salas donde encontramos en su mayoría fotografías documentos armas y equipo que fue utilizado en ese momento escuchemos un poco de lo que este lugar nos ofrece por parte de su director mi nombre, me conocen como Mario trabajo en el museo desde su fundación el Museo de la Revolución Salvadoreña homenaje a los héroes y mártires testimonio vivo de la memoria colectiva este museo fue fundado el 13 de diciembre de 1992 dos días antes que se desmovilizara el último contingente de la guerrilla el museo decidimos ubicarlo en Perquín porque Perquín tiene un valor muy importante para la historia fue considerado la capital de la guerrilla y decidimos, el grupo de compañeros colocar el museo en Perquín el museo está compuesto por cinco salas la sala número uno son las causas que originan la guerra ahí se expresa un poco con documentos fotografías de lo que dónde inicia la guerra y cómo inicia la segunda sala está dedicada a la solidaridad internacional donde se le agradece a todos los pueblos del mundo la gesta heroica de solidaridad con la lucha del pueblo salvadoreño en la década de los 80 después pasamos a la tercera sala que se conoce como la vida en los campamentos guerrilleros aquí hay objetos, fotografías, armas que sí dan fe del testimonio vivo que dan los guías dentro del museo la cuarta sala está dedicada a las armas convencionales y acuerdos de paz ahí se expresa un poco del nivel de guerra que hubo a través de demostrar con armas el nivel de guerra que hubo pero también la vinculación entre la parte de la fuerza soviética y la fuerza estadounidense involucrada en este conflicto en síntesis ese es el recorrido del museo el museo está abierto del lunes a domingo y el costo de la entrada son dos dólares por persona a los estudiantes se les cobra un dólar por cada uno de ellos y para tener un poco de contacto con la naturaleza le invitamos a que pueda disfrutar de una relajante caminata subiendo el cerro de Perquín en el que podemos ver algunos cráteres creados por bombas que cayeron durante el conflicto pero también es un lindo lugar para respirar aire puro y disfrutar estas hermosas vistas así que ya saben si está planeando una visita a Morazán nuestros amigos de Serafín Tours son la mejor opción para que conozca a fondo de historia, naturaleza y cultura en esta zona del municipio de Perquín y parte del departamento de Morazán para este es El Salvador Brenda Granados Gracias por ver el video.